Atentos a la potente última hora del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Habla el primer policía que interrogó a Daniel Sancho. Es cierto que el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta ya está perdiendo relevancia en los medios porque, lógicamente, ya se han dicho muchas cosas, no está saliendo nada nuevo que sea relevante y, poco a poco, hasta que se produzca la declaración y el próximo juicio os salga algo increíble, pues ya poco más se puede decir. Pero es que en esta ocasión tenemos, y ahora os pondré en pantalla, las declaraciones del primer policía que interrogó a Daniel Sancho. Si te gusta el vídeo, pues dale like, suscríbete, compártelo, comenta con el respeto que merece un tema como este y vamos a comenzar. Ya os voy poniendo las imágenes. Se ha producido en Vamos a ver, en el programa de Telecinco, y la verdad que es llamativo. Atentos a esto. Vamos a escuchar al primer policía que le interroga. Es la primera vez que habla para un medio de comunicación. Él es el hombre que se ganó su confianza y a quien termina Daniel Sancho confesándole todo. Son seguramente los hombres que más pueden dar luz sobre las incógnitas del caso de Daniel Sancho. Acuérdense de este policía. Se le conoce como James y fue la sombra del chef en las primeras horas tras su confesión. Todos recordaremos a James, el policía que va vestido de rojo, es el que interpretó a Edwin. Fue muy criticado porque se estaba riendo. Todos os acordáis de él seguramente, ¿verdad? Él le acompañó a todas las reconstrucciones. Él le interrogó. Él era su persona de confianza. Un testimonio clave e inédito que se pone por primera vez y en exclusiva delante de las cámaras de Vamos a Ver. Es el número dos de este hombre, el coronel Panya, su jefe, el que también interrogó a Daniel Sancho, el responsable de la comisaría de Copangán. El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel, no al resto. Solo tiene su versión. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. Ya estoy escuchando. Aquí claramente está diciendo que el abogado de Daniel Sancho, García Montes, el señor que tiene mucho bigote, y así es a quién me refiero, que dice que solo escucha a su defendido, a su cliente, a Daniel Sancho. Yo quiero pensar que una persona con la experiencia laboral de García Montes habrá visto todos los puntos de vista de este caso. No creo que se ciña solo con la palabra de Daniel Sancho. Escuchará principalmente a su cliente y luego verá todo lo que tienen los policías. Cuando este policía, y ahora vamos a decir con la entrevista, pero cuando este policía dice que cuando ellos acusan a alguien de asesinato premeditado, homicidio premeditado, homicidio agravado, como sea la palabra legal, ¿verdad? Que lo hace con pruebas. Hombre, solo faltaría que acusasen a alguien sin pruebas, ¿no? Un coronel que contesta nuestras preguntas consultando siempre a su número 2. Es muy claro y revela un momento clave. Daniel admitió en su confesión voluntaria que lo había preparado todo. Aceptó haber matado con premeditación. Confesó que había comprado cuchillos. Y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. Es que esto es clave. Por eso, ¿no os acordáis que había un momento en el que querían tirar por tierra el procedimiento por el tema de los traductores? Luego la fiscalía dijo que tienen a Daniel Sancho dando la autorización para que el traductor fuese tailandés-inglés. Porque le dijeron, oye, tienes derecho a un traductor tailandés-español, pero ahora mismo no hay ninguno aquí. Aceptas uno de tailandés-inglés y Daniel aceptó y dicen que eso lo tienen ellos. O sea que es legal. Entonces, claro, si aceptó esto y tienen la confesión donde Daniel Sancho admite que compró todo para realizar ese crimen, pues entonces ya levantan la premeditación y lo tienen complicado los abogados. Entiendo, ¿eh? Lógicamente nosotros lo vemos desde fuera. Una vez en el procedimiento a lo mejor tienen algo donde agarrarse los abogados defensores, pero yo lo veo complicado. ¿Pero realmente utilizó todo lo que compró previamente para cometer ese presunto crimen? Bueno, ya nos dijo que también... Pero, perdón, perdón. Dice, ¿pero realmente usó todo lo que compró para realizar el crimen? Es que si él ha confesado esto, en una confesión legal, con garantías, con todo lo establecido, si él ha confesado esto, da igual que luego no utilizase todo. Si él dijo, he comprado estas cosas para realizar este crimen, en una confesión, repito, con garantías legales, etc., da igual que luego no lo usase. Lo compró para esto. Él lo confesó. Según estamos escuchando. También utilizó los cuchillos disponibles en la habitación del resort. Porque esos cuchillos que compró no estaban lo suficientemente afilados. Los de la habitación, sí. Hay parte de la investigación que asegura no puede revelar porque está todo bajo secreto de actuaciones, pero deja dos claves importantes. Una, ¿de dónde vino Daniel Sancho a Tailandia? Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España. No, no vino de España, vino de otro país. Pero no os puedo contar muchos más detalles. Y dos, lo fundamental. Esto es un dato que no conocíamos, o por lo menos yo no recuerdo ahora mismo. En los comentarios me están diciendo, Daniel no vino directamente, no fue directamente a Tailandia desde España, pasó por otro país. Yo no recuerdo esta situación. La estrategia de Sancho en España mantiene la teoría del homicidio imprudente, que esa fractura craneal de Edwin Arrieta se produjo en el seno de una pelea. El médico, dice esta defensa, cayó, se fracturó el occipital. Este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y prácticamente se fractura del occipital, que es la causa de la muerte, pues estamos en un homicidio imprudente como máximo. Pero es una teoría que Tailandia ahora desmonta. Edwin no se golpeó de manera accidental, no se golpeó de manera fortuguita. ¿Accidental? No, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. Pero es que de hecho, en la reconstrucción que tenéis en el canal, recuerdo perfectamente como Daniel con James, el policía de rojo, relató como le pegó un puñetazo, le empujó, cayó sobre el pico, ¿vale? Del lavabo del baño y tenemos todos en la retina, y si no lo podéis echar un vistazo en el canal, como Daniel relata que cogió a Edwin y le siguió golpeando en el pico del lavabo. Entonces, ¿hasta qué punto eso es accidental, no? Ahí lo ven, lo deja claro el coronel con sus gestos. Sancho fue quien golpeó. Nada de accidental, aunque no se conozca, eso sí, la causa de la muerte. Y en eso insisten los policías. Tienen incluso pruebas. Si hace falta, podemos llamar a los médicos forenses como testigos, para que así lo acrediten. Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos. Pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cámaras, testigos. Con estos testimonios, con estas pruebas forenses, ¿tendrán los abogados de Daniel Sancho que darle un giro más a su estrategia de defensa? A ver, lógicamente tenemos la versión que acabamos de escuchar de este policía. Vamos a avanzar porque ahora van a comentar unas cosas interesantes del caso, ¿verdad? Tenemos la versión de este policía y tenemos la versión de los abogados de Daniel. Daniel, nosotros no sabemos en profundidad el caso, porque como bien están diciendo, pues hay cosas que no revelan. Hay otras cosas que sí filtra a la prensa, que es muy curioso que no paren de hablar con la prensa. Pero bueno, hay cosas que sí que trascienden a la prensa, que sí las podemos comentar, las podemos traer, pero hay otras que no. Entonces, aquí hay dos versiones enfrentadas, que supongo que en el medio de esas dos versiones enfrentadas hay un montón de datos que no conocemos. Álvaro López, que acaba de regresar de Tailandia junto con el Cámara Fernando Hernández. Álvaro, buenos días, por cierto. Me llama mucho la atención, si es preciso, citaremos a los médicos forenses que acreditarán que el golpe que provoca la muerte de Edwin no es fortuito, sino fruto de la acción de Daniel Sancho. Pero yo que sabía que eso ya se da por hecho, ¿no? Van a declarar los forenses, se va a presentar un informe forense. Este golpe no es accidental, este golpe es provocado. Pero es importante porque lo escuchábamos por parte de la defensa de Daniel Sancho, al propio Marco García Montes. La principal línea de estrategia es, oiga, en el seno de una pelea que sí reconoce la policía, el médico colombiano se cae en esa pelea y sin querer se golpea la cabeza contra esa bañera, ese lavabo. Aquí lo que dice la policía, nosotros le trasladamos cuál era la estrategia de defensa de Daniel Sancho y dicen, no, 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 es el propio Daniel Sancho y además hace un juxto clarísimo el que coge la cabeza de Edwin Arrieta y le golpea directamente y ahí es cuando Edwin Arrieta pues ya queda totalmente inconsciente. Pero es que no es que lo relate el policía, repito, vamos a seguir ahí más, pero es que no es que lo relate el policía, es que la reconstrucción que ofreció y ahora son soles el programa de Antena 3, en esa reconstrucción porque la que ofreció Telecinco era el tema del dinero tal, la de Antena 3 es la que relató el propio Daniel que cogió la cabeza y golpeó contra el lavabo en repetidas ocasiones, es que él mismo lo relató en esa reconstrucción y por lo tanto en la confesión que repito, si tiene todos los cauces legales, oficiales y todo está bien atado, esa confesión está ahí encima de la mesa y es que es más, es Tailandia, no es España, es Tailandia, no es otro país y en Tailandia, ya escuchasteis el otro día como dijo Big Joke, creo que fue Big Joke o el representante de la fiscalía dijo claramente que allí sí tienen en cuenta la primera declaración, aquí en España por lo visto la primera declaración tiene que ir acompañada y no sé qué, no sé cuánto, allí sí la tienen más en cuenta que aquí y en esa declaración, en esa confesión lo dijo. Pero eso sí, insisten, no decimos que aunque haya hecho esto Daniel Sancho sea la causa de la muerte y tan seguro lo tienen Joaquín que incluso dicen, miren, tenemos a los médicos forenses que pueden acreditar que este golpe que fractura el occipital es de la contundencia suficiente como para que no sea una simple caída. Sí, pero para que veamos hasta qué punto, o sea, el informe de la policía, las conclusiones de la policía allí van a misa, que lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, dicen, bueno, si es necesario, luego ya si eso citamos a los forenses para que expliquen. No es del todo así, las conclusiones de la policía no van a misa y ya, las conclusiones de la policía pasan a la fiscalía, la fiscalía la revisa por si hay contradicciones, esto ya lo hemos tratado en el canal, pero es que parece que se les olvida. La policía lo traslada a la fiscalía, la fiscalía realiza un informe con el informe de la policía, donde ve contradicciones, donde ve cosas y ese es el que pasa al juez, no pasa directamente a la policía al juez, pasa por la fiscalía. Esto que ya sabemos nosotros y que ya hemos puesto en el informe. Claro, aquí en España serían testigos clave de la fiscalía y de la acusación. Bueno, a ver, ya partimos de la base que aquí sería impensable que el jefe de la investigación nos esté dando una entrevista. No veo yo, ¿verdad? Al coronel de la UCO. La verdad que eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, no sé en otros países, pero aquí en España es impensable. O sea, tantas entrevistas como han dado estos policías, estos fiscales, tal, esto en España no se produce. Pero allí parece ser costumbre. Citar el caso anterior, contándonos los detalles de la investigación o del informe que ha llevado a cabo en un crimen determinado. ¿Por qué es relevante que, lo digo por las cosas que me ha apuntado, que Daniel Sancho no viniese directamente de España, sino de otro país? ¿Por qué sería esto relevante para la causa de la fiscalía? Y la defensa siempre dijo que tomó un vuelo desde Tailandia, que venía simplemente a cocinar, pero lo que nos dice el policía es que no vino desde España directamente, que vino desde un tercer país. Y también que vino solo, si viene desde un tercer país, puede venir con más personas, puede venir acompañado de más gente. Lo deja en el aire porque dice que es un motivo clave para la investigación. ¿Y por qué? A ver, escala, para ir a Tailandia casi siempre se hace escala. No, pero él no se refiere a escala, se refiere a que posiblemente pueda venir con otra persona y que pueda venir desde un tercer país que no es España como hasta ahora se dijo. Es que entonces ya aquí nos volvemos locos. O sea, aquí ya si están metiendo que viene de un tercer país y que pudo venir acompañado y que tal, tal vez se trate de ese testigo que hizo Daniel que quitaría la premeditación. Pero claro, a la vez surgen preguntas, como por ejemplo, si vino acompañado, como están sugiriendo ahora, que entonces esto ya es para volverse loco. ¿Por qué las chicas estas israelíes iban a ir con ellas a la fiesta? Si vino con una tercera persona, o sea, surgirían mil incógnitas. Es que tampoco lo ha afirmado. Dice, podría ser, ya, bueno, sí, pero ahorratelo porque entonces ya... Pero nos dice, no os puedo decir más, no os puedo contar más porque realmente esto es importante para la investigación. Si el juicio es relevante para la investigación, es importante revelar por qué no viene directamente desde España. Correcto, sí, lo veremos en el juicio a partir de ahora. Nosotros tenemos información de Marcos García Montes. Nos dice que el escrito de defensa va a estar basado en la legislación tailandesa. Consideran que han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos, la invitación a un restaurante en un hotel de cinco estrellas. A ver, el intérprete. Volvemos a lo mismo. El intérprete en la fiscalía dijo que tenían bien atado esto porque Daniel aceptó tener un intérprete del tailandés al inglés. La reconstrucción. Nosotros no sabemos si en toda esa gente había un abogado. Yo al principio pensaba que no había ningún abogado en esa reconstrucción, ni ningún juez de instrucción, ni ninguna de estas cosas que hay que tener en una reconstrucción. Pero luego aclararon que gente que estaba allí presente sí que eran estos elementos. No lo podemos asegurar porque lógicamente nosotros no estábamos allí y no distinguimos quién es quién en esa reconstrucción, pero ellos dicen que lo tienen también bien atado. El tema de un hotel de lujo. ¿Por qué no se pueden llevar a un detenido a cenar en un hotel de lujo? Eso que vulnera un derecho fundamental. No entiendo. Eso no lo entiendo yo muy bien. Que la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente. El lunes el fiscal tiene que presentar sus pruebas y después ellos presentarán su escrito, con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados aquí en España. Pero es que lo que nos dice este policía, que también por cierto va a ser parte de la testifical o de los testigos que va a llevar la fiscalía a cabo, nos dijo, es el propio Daniel Sancho, y además Alfonso Ojea siempre dijo, hay una confesión previa, detallada. En esa confesión Daniel Sancho no dice que le mató, dice incluso que compró todo el material para llevar a cabo todo esto. Que en la primera confesión cita los cuchillos, cita las bolsas, cita los guantes y además nos dice la policía. Punto por punto de esa confesión inicial, detallada por Daniel Sancho, lo hemos ido corroborando en todas las pruebas y en todas las evidencias que tenemos. Entonces, bueno, suena un poco extraño que ahora de repente diga que no hizo nada, diga que no tiene ninguna prueba y diga que todo fue un accidente porque la policía y los forenses, insistimos, están dispuestos a acreditarlo ante un juez. Fíjate si está bien traído lo que comentaba Vanessa, ¿no? Es que, vuelvo a repetir, nos empeñamos en analizarlo desde un punto de vista de nuestro derecho. Es que yo creo que ese es el punto clave y esto es en lo que muchas veces se está metiendo la pata, desde el punto de vista de España, que es que el crimen se convirtió allí. Es que somos muy pesados repitiendo esto 200 veces, pero es que parece que no entra en la cabeza de ciertas personas en televisión o es que quieren defender lo indefendible. Estamos en Tailandia, las reglas son completamente diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se dio ese primer informe, Álvaro, que eran 70 folios. 70 folios aquí es un atestado de una alcoholemia que ocurre en la calle Alcalá de Marís. Ahora son 560. Claro, pero fíjate, es un poco lo que decís. Yo recuerdo que en ese atestado inicialmente no se anexionaba la declaración de los testigos, simplemente se le refería. Es decir, la policía tiene poder omnipotente para determinar, oiga, a mí me han contado esto y yo lo doy por bueno, ¿no? Aquí sería impensable. Entonces yo voy a repetir, creo que con todo mi respeto a la defensa de este chico, creo que comentaría que empezara un poco a adaptarse a las reglas de juego de allí. Pero que no nos volvamos, de verdad, desde mi humildísima opinión, no nos volvamos locos que este verano encontraron en España el cuerpo descuartizado de una chica iraní, creo que era, Burán. Y el autor de los hechos ya está en la cárcel, habiendo reconocido todo y van a llegar a un acuerdo incluso. Pero es que tienen a Daniel Sancho grabado en alta definición, en un perfecto inglés, orientado, sin verse sometido a ninguna presión. Dejan hablar al policía que hace de Edwin Arrieta con la prensa para que le explique. ¿Qué más queréis? Además que él en su momento nunca exigió un traductor al español y que sobre todo, insistimos, la confesión inicial para ellos es clave y que funciona de forma diferente, como decías, es que la causa de la muerte para ellos, para tailandés... La confesión para ellos es importante. Daniel Sancho rechazó el intérprete español o más bien aceptó un intérprete tailandés-inglés. Lo tienen grabado en alta definición. La reconstrucción es clara. Él dice que golpea varias veces a Edwin en la antena, las tres que tenéis en el canal. Golpea varias veces a Edwin con la cabeza del fregadero. Yo qué sé. Lógicamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Faltaría más. Hay que respetar siempre la presunción de inocencia, pero en una opinión personal de libertad de pensamiento... Yo creo que lo tiene muy complicado para quitar la premeditación y todo. O sea, no sé. Habrá que ver los documentos internos. Habrá que ver cómo avanzan las estrategias legales de unos y otros. Voy a dejar aquí el vídeo. Darme vuestra opinión en la caja de comentarios. Desde aquí mandaros un abrazo muy fuerte. Y un saludito.